Gracias por esta entrevista. Y bueno, buenas noches, doctora Montenegro. Señora Montenegro, ¿cómo le va? Jaime, muy buenas noches. Un cariñoso saludo para ti y para todo el Perú. Ratificada por tercera vez, ¿qué espera usted con Pedro Cateriano, sobre todo viniendo de lo que se viene, que tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo? ¿Será Cateriano aquel confrontacional político que era antes del coronavirus? ¿O a tono con un tuit que le respondió nada menos que a Keiko Fujimori, que en la era pre-COVID eso hubiese sido inimaginable, con diálogos mucho más cercanos, un tono conciliador? ¿Esa va a ser la dinámica? Le comparto el tuit que tenemos en la pantalla. La señora Fujimori escribe que era urgente, que hubiera cambios, que este nuevo gabinete es una oportunidad para corregir errores. No es momento de detenernos en diferencias políticas. Y el señor Cateriano le dice, saludo su pronunciamiento. Esta grave emergencia nos obliga a sumar esfuerzos, salvando las marcadas diferencias políticas existentes. Cordiales saludos iniciales de Pedro Cateriano. ¿Este va a ser el nuevo tono? Hoy día hemos tenido una importante reunión en la mañana, después de la juramentación, y escuchar a Pedro Cateriano, no solamente en sus propuestas, sino en su mensaje conciliatorio, no solamente con el Congreso, con gobiernos locales, con gobiernos regionales, con la sociedad civil organizada, con la empresa privada, nos hace ver a un presidente del Consejo de Ministros, no solamente conciliador, sino con un criterio amplio de generar alianzas estratégicos para solucionar dos cosas. Por un lado, la salud y la vida de los peruanos. Y por otro lado, él, de una vez, el desarrollo económico del país sustentado en bases, no solamente pensadas en la reactivación económica, sino en un Perú competitivo, en un Perú desarrollado, en un Perú que cumple esos ejes estratégicos planteados por el gobierno de Martín Vizcárraga el primer día que juramentó ante el Congreso. Ahora, ¿espera que este Congreso, con todas las cosas que los ha venido enfrentando a ustedes como Ejecutivo, a ellos como Legislativo, le otorguen el voto de confianza al Gabinete Cateriano? Yo creo que, siendo conscientes de la realidad que vive el país y del pedido de todas las peruanas y peruanos, este Congreso va a saber reaccionar de manera positiva, favorable a ese pedido. Pero también considero que es momento de aportar, de sumar esfuerzos a esa agenda común por el país y, sobre todo, la consideración de esa reforma política que, como tú lo has dicho y has visto, nos viene un año de elecciones el próximo año y el Perú tiene que salir muy bien parado a esas elecciones con candidatos que realmente representen la voluntad popular, pero, sobre todo, se solucionen las grandes necesidades, el cierre de brechas sociales que requiere nuestro país. La reforma política, usted acaba de hacer énfasis en ello, esa es una de las banderas que Cateriano va a levantar en el voto de confianza y no solo esperar al voto de confianza, sino desde ya mismo, es decir, porque ahí probablemente surjan, como se ha visto el comportamiento del Congreso en estos días recientes, surjan nuevas diferencias, surjan eventualmente enfrentamientos y podríamos desviar la atención, no digo que esté mal defender una idea, sino podríamos desviar la atención de la pandemia otra vez a una nueva crisis. ¿Con qué nivel de conciliamiento, conciliación se va a trabajar en ello? Yo creo que hay varios elementos para conciliar criterios que representen un desarrollo en la democracia del país y eso implica, justamente, elementos claves en la reforma. Tú lo has mencionado en reiterados programas. No podemos tener una clase política que tenga sentencias en temas penales. No podemos, bajo ningún punto de vista, pensar, no solamente a nivel de gobierno central, en gobiernos locales, gobiernos regionales, tenemos que ver ya hacia gente de prestigio, ejecutiva, con alto, grave sensibilidad social, que solucione los problemas. Y eso está en manos ahorita del Congreso. Y nosotros estamos dispuestos no solamente al diálogo continuo, permanente, como lo dice Cateriano, sino también a poner todos los esfuerzos necesarios para llegar a consensos importantes por el bien del país. ¿Reuniones con bancadas es algo que está en los planes? Yo creo que nosotros, desde el Ejecutivo, debemos que tomar con normalidad y presentarnos a las diferentes comisiones, a tocar desde las diferentes carteras todos los temas que ellos requieran. Ese es el espacio para discutir, para ampliar, para conciliar criterios y para que sepan todo el trabajo que tenemos. Que allí, a llamar a una interpelación, hay una distancia grande. Y ahora, en este tiempo, con la pandemia, nuestros tiempos, cada minuto, es sumamente importante para atender las necesidades del país. En mi caso, yo veo dos regiones. Si bien Ucayali va mejorando las cifras, la curva está decreciendo, se va mejorando la situación. En Huánuco, que es la otra región que veo, las cosas están tan difíciles como en Arequipa. Tenemos que estar, lo acaba de mencionar Pilar, la búsqueda del oxígeno, no solamente es el oxígeno, es el transporte, es el balón, es la cama, es los especialistas que tienen que estar ahí. Pero a la vez, nosotros tenemos que pensar que en esas zonas, no solamente hay el COVID, hay el dengue, hay lluvia fuerte. Entonces, INDECI tiene que ir con nosotros, tenemos que ir llevando apoyo, ayuda en alimentos, en todo aquello que requiera. Y eso toma tiempo, eso toma recursos y tiene que estar uno centrado 100% en la población más vulnerable. Ahora, tenemos una cantidad de cifras preocupantes con respecto, en primer lugar, al paradero de 2.457 mujeres, de ellas 1.720 menores de edad, que desaparecieron durante la cuarentena. Es aterrador. ¿Qué pasó con ellas? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo su ministerio, ahora usted ratificada? Gracias, Jaime. Nosotros nos hemos reunido con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con educación, con salud, con cultura, para trabajar de manera articulada un problema de esta naturaleza. Es cierto, las denuncias por desaparición es ese número. Pero también explicaba, general que ve este tema, el general de la policía, y nos decía, Gloria, efectivamente existen esas denuncias. Pero muchas personas que han aparecido, que ya están en su casa, o que están en la casa de la abuelita, o que le dijeron a su papá, papá, ya me voy, no han reportado la aparición. Entonces, se están viendo mecanismos para que uno, por uno, se ubique a quienes... Sí, hay casos, sobre todo en casos de menores que ya regresaron, en casos de mujeres que están viviendo con otro familiar. Entonces, se requiere que el sistema de información que tienen, deba ser canalizado con nosotros también para apoyarlos. ¿Y cómo lo podemos apoyar? Nosotros, en el Ministerio de la Mujer, tenemos casi 400 centros de emergencia mujer, con gente que hace recampo. Y podemos visitar las comunidades, verificar lo que ellos dicen, y ayudar en esa búsqueda. También lo puede hacer salud en los diferentes entes que tiene. Entonces, ese trabajo articulado, conjunto, además los gobiernos locales, también se han comprometido en el apoyo y el respaldo para analizar este tema de las desapariciones. Ahora, del lunes 16 de marzo, cuando empieza la cuarentena, hasta el 28 de junio, se han reportado 33 feminicidios, 200 tentativas de feminicidios, 400 agresiones sexuales a niñas, 557 mujeres desaparecidas. Cifra de detenidos por violentar a mujeres, 7 mil. Y se reportaron 40 mil llamadas a la línea 100. ¿Qué se ha resuelto en estos meses, señora ministra? Fundamentalmente, el trabajo de atención y prevención de la violencia. Atención porque todos los reportes de violencia han sido atendidos. No tenemos un solo caso a nivel nacional que no lo hayamos atendido. Y en la parte de prevención, ustedes habrán recibido en su celular a nivel nacional un mensajito que dice, Si sabes un caso de violencia, repórtalo, llama a la línea 100. Y hemos abierto en la línea 100 una línea bastante importante que ha atendido a casi 3 mil personas para la atención psicológica. Pero también hemos visto la manera de trabajar con la policía, el Poder Judicial, porque ahora las medidas de protección salen el mismo día en que uno las solicita. Cosa nunca visto antes. Y también, algo que se ha avanzado, es que quien se retira de la casa es el agresor. Aquel que maltrata, aquel que hace daño, ese se va. A pesar de eso, nos faltan todavía hogares de refugio temporal. Acabamos de inaugurar uno en Lima, unos tres más en provincias. Y estamos inaugurando también para el cuidado de las niñas de trata, que es otro problema que tenemos en el ámbito nacional. Entonces, ese trabajo no lo puede solucionar el Ministerio de la Mujer de manera aislada. Tiene que ser con la policía, con el sistema de justicia. Pero en la parte preventiva, Jaime, estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Ese gran panorama de ciudadanía está trabajando ahora el tema de parar a la violencia. El diálogo, el trato igualitario, la educación con enfoque de género, pero sobre todo el diálogo entre ellos, el poderlos escuchar. Tenemos más o menos 612 consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes en donde escuchamos su opinión. Ellos hablan, ellos se expresan, ellos se protegen y nos dan a nosotros mecanismos para hablar con sus padres, con los profesores. Y es la escuela y ahora el aprendo en uno de los espacios importantes para tratar estos temas. Y con el Ministerio de Cultura tratar esto también para el trabajo con las comunidades indígenas, para trabajar en las zonas rurales y sobre todo en las zonas de pobreza y extrema pobreza donde este problema estaba invisibilizado. Ratificada por tercera vez como Ministra de la Mujer de Gloria Montenegro con nosotros. Muchas gracias por la información que nos ha brindado y por sus opiniones sobre este cambio en el gabinete. Que tenga muy buenas noches, señora Montenegro. Hasta una próxima oportunidad. Vamos rápidamente a la pausa en el programa, pero regresamos ahora sí con dos miradas para analizar lo que ha pasado, el cambio en el gabinete. No solo Pedro Cateriano, sino los nuevos ministros que se cuentan en más de 13. Es el mayor cambio de ministros en todo el gobierno de Yantumala. Vienen Beatriz Ramírez y Jeffrey Ratzinski, porque nada está dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!